Hola, soy Cristina Saiz, psicóloga y hoy vamos a profundizar un poco más en la técnica MDR. Os recuerdo que tenemos un vídeo en el canal de Psicoactiva en el que hablo sobre qué es y para qué sirve esta técnica. Sin embargo, brevemente os recuerdo que esta técnica sirve para trabajar recuerdos de situaciones que han generado malestar en el pasado y que en el presente siguen generando algún tipo de malestar. En este vídeo concretamente hablaremos sobre cómo se desarrolló la técnica de MDR y cómo sería una sesión de MDR como tal. La técnica MDR fue creada por Francis Sapiro en 1987. Un día iba paseando por el parque y iba dando una vuelta mientras pensaba un poco en esos recuerdos, en esas situaciones que le estaban generando malestar y al poco tiempo después de terminar de dar esa vuelta volvió a recordar y a recoger en su mente esas situaciones que antes le generaban malestar y se dio cuenta de que ya no tenían esa intensidad de malestar que antes le provocaba. Entonces fue cuando se empezó a desarrollar esta técnica y empezó a darle vueltas sobre cuál había sido el motivo para que esto sucediese. Se dio cuenta de que mientras ella iba dando esa vuelta iba haciendo movimientos oculares y parpadeos. En ese momento empezó a desarrollar la técnica a partir de estos movimientos oculares y cada vez la fue desarrollando más y más hasta que generó la técnica MDR como tal, como la conocemos hoy en día. Actualmente esta técnica está reconocida por diferentes organismos como por ejemplo la OMS y incorpora elementos de varias terapias. Tenemos por un lado la terapia cognitivo-conductual, la terapia corporal, también la teoría psicoanalítica, la teoría de la orientación de los sistemas familiares, así como los movimientos de un hemisferio al otro, del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, mediante la estimulación bilateral. Sapiro, que creó todo este método de MDR a partir de la observación de una conducta natural en sí misma, lo empezó a poner en práctica con sus pacientes, algunos que venían de la guerra de Vietnam y otros que habían sufrido violaciones. Se dio cuenta de que los efectos eran muy beneficiosos. Actualmente tenemos los últimos cuatro estudios que están rigurosamente controlados y demuestran que entre el 84 y 100% de los participantes, con tan solo tres sesiones de 90 minutos, dejaron de ser diagnosticados como trastorno de estrés postraumático, cosa que con otros métodos o técnicas se tarda entre 25 y 100 horas más. Es importante saber que esta técnica no tiene nada que ver con la hipnosis. En la hipnosis se ha visto que en los electroencecalogramas las ondas alfa y beta incrementan, mientras que cuando estamos haciendo MDR las ondas cerebrales permanecen en sus parámetros normales de vigilia, por lo que podríamos decir que son incluso menos sugestionables a la información errónea. Para acabar, vamos a ver cómo sería una sesión de MDR como tal. Para hacer una sesión de MDR se le pide a la persona que coja ese recuerdo, que se focalice en ese recuerdo que genera malestar. Mientras nosotros, los terapeutas, hacemos una estimulación bilateral. Hay varias formas de hacer esta estimulación bilateral. Por un lado, tenemos la visual, que sería que el paciente siga los dedos del terapeuta y pueda mover los ojos de izquierda a derecha. Otra forma sería la estimulación bilateral táctil, que sería dando unos golpecitos, unos toquecitos en las rodillas o bien en los hombros de la persona. Y también tenemos la estimulación bilateral por sonidos. Sería poniéndote unos cascos y escuchando estos sonidos. Lo importante es la bilateralización del movimiento. Luego se va trabajando un poco con toda esta información que va trayendo la persona. Espero que os haya sido útil y os haya gustado. ¡Hasta otra! Gracias. Gracias.